¿Qué pasa gamers? Yo soy ROAX, después de una larga espera al fin vamos a continuar con esta saga, gracias por su paciencia pero la realidad es que me cuesta mucho hacer un guion para estos videos, pues la historia es algo confusa pero vaya que demasiado interesante, recuerda que aquí abajo te dejaré los links con todos los videos en orden cronológico de la historia de la saga. Ahora no continuaremos directamente con la historia del primer juego, pues esto ocurre muchos años antes y tomaremos el papel de nuevas protagonistas gemelas mientras exploran un pueblo abandonado, maldecido por antiguos rituales del folclore japonés. Y después de leer las respuestas de la pregunta de la semana, déjame recomendarte el canal del Tia Chuck, quien nos comparte videos de dibujo y diseño 3D con un característico humor, se nota que a nuestro amigo le apasiona demasiado su trabajo, y vean esos diseños, el talento está allí y solo hace falta apoyarlo. Por favor sigue el primer link en la descripción y enviémosle el apoyo de nuestra comunidad, esto tiene potencial. Dicho esto, vamos con el título considerado como uno de los mejores juegos de horror de todos los tiempos, pues History Gamer te presenta la historia de Fatal Frame 2, Crimson Butterfly. ¡Comenzamos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que ya no tardará más de un año en continuar con esta historia. No se enojen por favor, besitos. Las hermanas Mio y Mayu Amakura eran dos gemelas que habían crecido con un vínculo muy fuerte desde pequeñas en la región de Minakami, Japón. Esto debido a muchas experiencias que habían vivido juntas desde su infancia, como la desaparición de su padre en un bosque circundante de la región y un terrible accidente que habían sufrido mientras jugaban, pues Mayu había sido dejada atrás por su hermana, saliéndose del camino y cayendo por un barranco, lastimándose permanentemente la pierna. Desde aquel día Mio, quien se culpaba por la cojera de su hermana, sería muy sobreprotectora con ella, incluso después de mudarse del lugar junto con su madre. Años más tarde su madre enfermaría y mientras ellas eran cuidadas por su tío, Kei Amakura, se enterarían que pronto construirían una presa en la región donde ellas habían crecido, así que decidirían visitar su vieja casa y el bosque un soleado día. Extrañamente mientras estaban allí, rememorando el pasado, Mayu se alejaría de su hermana siguiendo a una mariposa de color carmesí, adentrándose en el bosque en una especie de trance, y Mio al ver esto rápidamente la seguiría llamándola a gritos, hasta que de pronto el lugar se oscurecería completamente y su hermana desaparecería de su vista. Algo andaba muy mal, sin embargo Mio se aferraría a continuar viendo luces a lo lejos, hasta que se toparía con una extraña mujer con un kimono blanco, que tras una especie de visión borrosa se convertiría en su hermana, quien finalmente le revelaría que habían llegado a la aldea de todos los dioses, un mítico pueblo en la región que según las leyendas locales se había perdido hace mucho tiempo durante unas fiestas, y se decía que la gente que se perdía en el bosque terminaba atrapada en una noche eterna en aquel lugar de tormento. Así que sin más opciones o un camino por el cual volver, ellas decidirían investigar juntas el pueblo. Tras estas terroríficas visiones, ellas seguirían una extraña silueta de una mujer a una de las casas, donde a pesar de tener un miedo profundo, lograrían encontrar poco a poco hojas de un diario que les revelaría que la silueta parecía ser el fantasma de una mujer que había visitado la aldea en busca de su novio, quien era un topógrafo encargado de estudiar la zona para la nueva presa. Afortunadamente también se encontrarían con una cámara oscura, un dispositivo creado por el Dr. Kunihiko Azou, un inventor ocultista que había vivido a finales del siglo XIX, que afirmaba que este dispositivo era capaz de fotografiar seres en planos espirituales, así como revelar hechos del pasado, lo que además permitía realizar un efecto de exorcismo en los espíritus, creando simultáneamente un vínculo con ellos. Pronto y una vez con la cámara, las asustadas hermanas escucharían extraños ruidos en una habitación contigua, donde encontrarían el último diario de la mujer, donde les revelaría que en realidad, ella había sido asesinada por el espíritu de su propio novio en el pueblo, por lo que ahora ella vagaba por la casa, preguntándose por qué había sido asesinada por su amado. Tras tener un enfrentamiento donde Mio descubriría que las habilidades de la cámara eran reales, ella caería inconsciente, teniendo muchas visiones sin sentido sobre la misma mujer del kimono blanco, y al despertar ella notaría que su hermana Mio había desaparecido, por lo que recordando la promesa que se habían hecho desde pequeñas de nunca dejarse solas, ella avanzaría por estos oscuros pasillos, buscándola con desesperación y haciendo uso de la cámara para ahuyentar a los vengativos espíritus del pueblo, que ahora se presentarían en la forma más perturbadora e impactante para la chica. En su camino ella se encontraría con Iksuki Tachibana, el espíritu de un chico de cabello blanco encerrado en un almacén, quien le daría la ubicación de la llave de la casa del maestro de las ceremonias, donde su hermana se encontraba, apresurándola antes de que el ritual iniciase, por lo que sin entender a qué se refería Mio, no tendría más opción que seguir su consejo, descubriendo en su camino algunas notas dejadas por Seihiro Maccabi, un folclorista que había visitado la aldea hace algunos años para investigar sus rituales, y gracias a su investigación Mio, descubriría que según las creencias de la aldea, el lugar había sido maldecido cuando su llamado ritual carmesí, uno llevado a cabo por la aldea desde tiempos inmemorables, había fallado, y desde entonces el pueblo se había sumido en una oscuridad eterna llena de almas en pena, además Seihiro había sido quien había llevado la cámara oscura al pueblo, con esta poca e incompleta información, Mio continuaría con más cautela, logrando ingresar en la casa en busca de su hermana, donde ella nuevamente se encontraría con la mujer de kimono blanco, que al fin le revelaría no ser amigable, pues con su risa demoníaca en un cuarto lleno de cadáveres, ella atraería a una monstruosa entidad llamada el Kusabi, una bestia llena de odio y dolor que había cazado y asesinado a la mayoría de los habitantes del pueblo, por lo que Mio escaparía despavorida, y tras enfrentarse en esta lúgubre casa a las víctimas del Kusabi, ella finalmente encontraría a su hermana en una habitación llena de muñecas, por lo que la tomaría para regresar a la entrada principal y escapar, sin embargo en el camino Mayu se volvería delirante hablando constantemente sobre una ceremonia que debían de realizar, lamentablemente ellas serían separadas por alguna fuerza, y Mayu quedaría atrapada en una celda subterránea, por lo que Mio tendría que ir en busca de una llave, prometiendo volver. Tras un difícil camino donde sería nuevamente ayudada por Itsuki, Mio tendría que enfrentarse a un condenado, un tipo de fantasma ciego bastante terrorífico del cual ella conseguiría al fin la maldita llave, regresando con su hermana y descubriendo que nuevamente había desaparecido, por lo que se vería obligada a seguirla por los túneles subterráneos en el pueblo, que conectaban las casas importantes, siendo perseguida por la mujer del kimono blanco, quien incluso llegaría a imitar la voz de su hermana para confundirla, y tras una difícil odisea ella se encontraría al fin con su hermana, quien parecía haber recuperado un poco de su razón, momento que sería aprovechado por Mio para escapar con ella de este maldito lugar, llevándola al santuario de Cureja, donde se encontraba la salida de la aldea, lamentablemente allí Mio sería llevada a una profunda visión, que al fin le revelaría la verdad detrás del pueblo y esta horrible maldición. La villa de todos los dioses como era conocida, era una comunidad profundamente espiritual liderada por un sumo sacerdote, quienes creían fielmente en la existencia de una puerta al infierno, que yacía debajo de la aldea, un abismo que existía desde hace mucho tiempo, que ocasionaba terribles sismos cada cierto tiempo, por lo que se creía que almacenaba una oscuridad, que consumiría al pueblo si no era contenida, por lo que con el tiempo los aldeanos creerían el ritual del sacrificio carmesí, donde cada cierto tiempo se tomaban a dos gemelos del pueblo, los cuales nacían con relativa frecuencia en la aldea, siendo separados a los 15 años de edad, y aislados el uno del otro por un año, para posteriormente ser purificados en una ceremonia, donde eran vestidos con kimonos blancos, con lo cual el gemelo más joven debía destrangular a su hermano hasta la muerte, arrojando su cuerpo al abismo, creyendo que con esto los gemelos podían unir sus almas divididas en una sola, causando una energía capaz de satisfacer al abismo, con ello el gemelo sobreviviente, a quien se referían como el restante, se convertía por el resto de su vida en un tipo de guardián terrenal del pueblo, mientras que el espíritu de su hermano se convertía en la deidad protectora, que era honrada con una estatua en el pueblo, sin embargo cuando los gemelos Itsuki y Mutsuki Tachibana fueron seleccionados para el ritual, Itsuki se arrepentiría de asesinar a su hermano, debido a que lo amaba demasiado, lo que además de ocasionarle su cabello blanco, había hecho al ritual fallar, al ser un sacrificio inadecuado para el abismo, por lo que para evitar la llegada del arrepentimiento, como ellos se referían a la llegada de la oscuridad al pueblo, y como lo dictaba la tradición, el ritual sería intentado de nuevo un año después con las hermanas Sae y Yae Kurosawa, pero mientras ellas completaban su purificación, los aldeanos tendrían que utilizar al folclorista Seihiro Maccabi, quien recién había llegado al pueblo como sacrificio kusabi, un ritual de emergencia donde un forastero, debía de ser atado con muchas cuerdas y tensado dolorosamente, para ser posteriormente cortado hasta su muerte, pues se decía que mientras más dolor sintiera el kusabi, más tiempo obtendrían, lamentablemente esto sería inútil, pues el sacrificio de las hermanas Kurosawa, también sería un fracaso, pues ellas intentarían escapar el día del ritual, siendo apoyadas por Itsuki, quien sería encerrado tras esto, por ello su espíritu yacía en el almacén, pues él se había suicidado en su celda, por el dolor de haber matado a su hermano, en el pasado, lamentablemente durante el escape, Sae terminaría cayendo del camino, siendo atrapada, mientras que Yae al no darse cuenta de esto, continuaría corriendo, Sae sería sacrificada sola por la desesperación de los aldeanos, y ella moriría creyendo que su hermana volvería por ella, pero esto solo ocasionaría el arrepentimiento, y la oscuridad liberada del infierno, corrompería el espíritu de Sae, quien regresaría trayendo consigo al kusabi, y masacrando a todos los habitantes de la aldea, llevando el lugar a un tormento sin fin, así como todas las desafortunadas personas que se acercaban, Yae al darse cuenta de la falta de su hermana, intentaría regresar, pero los efectos del arrepentimiento, ocasionarían que la chica perdiera sus recuerdos, siendo encontrada posteriormente, por Rioso Munakata, un folclorista quien cuidaría de ella, y la haría su esposa, mudándose posteriormente, a la mansión y muro, para continuar con sus vidas, mientras tanto el espíritu vengativo de Sae, atormentaría a los espíritus del pueblo, con su risa diabólica, hasta que décadas más tarde, las gemelas Amakura, habían llegado a la aldea, y Sae había confundido a Mio con su hermana, quien jamás había regresado por ella, tras esta revelación Mio, seguiría a su hermana poseída por la casa, teniendo que enfrentarse al maldito Kusabi, pero esta vez pudiendo dañarlo con la cámara oscura, logrando debilitarlo lo suficiente, para derrotarlo tras un terrorífico enfrentamiento, lo que le permitiría llegar al fin, al abismo infernal, donde su hermana poseída por Sae, la estaba esperando, completamente convencida, de que debían de completar el ritual, para salvar la aldea, y convertirse en una sola con su hermana, así que prácticamente sin ninguna otra opción, y en medio de un trance ceremonial, Mio rodearía el cuello de su hermana, mientras los espíritus de los sacerdotes, marcaban con ritmo sus bastones, siguiendo los deseos de su hermana, Mio asfixiaría a Mayu, y con ello los condenados se acercarían, lanzando el cadáver al abismo, mientras Mio se lamentaría, de haber asesinado a su hermana, pero en ese momento, vería a la mariposa carmesí de Mayu, salir del abismo, la chica la seguiría por toda la villa, disculpándose de sus actos, pero en ese momento Mio, se encontraría con cientos de mariposas, que iluminarían el firmamento, con lo que Mayu, se despediría de su hermana, pues a pesar de nacer juntas, debían de morir, y vivir separadas, pues ese siempre, había sido su destino, con ello el sol, volvería a salir sobre la villa, cesando la maldición para siempre, de su hermana, I promise, I said, I'd never leave you.